Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El secretario de gobierno Jaime Darío Oseguera aseveró que el gobierno de Michoacán no actúa por consigna, pero tampoco pacta finiquitos con nadie, al referirse al tema de la detención del exfuncionario perredista de Siderio Camacho Garibo. Aquí lo importante compañeros es que se sepa que el Estado no se encuentra en condiciones de solapar nada, si existen hechos ilícitos que se cometieron al amparo de la administración pública se van a perseguir. En entrevista el funcionario también pidió paciencia a los alcaldes de extracción perredista que amenazan con realizar una huelga de hambre debido a que no se les han pagado alrededor de 180 millones de pesos de participaciones federales. Estamos haciendo un recorrido por las finanzas del Estado para ponernos al corriente en todo con los presidentes municipales, espero que ellos reflexionen, los llamamos a que recapaciten por el bien de Michoacán. Dijo que se avanza en las particularidades del presupuesto de egresos del Estado y refirió que es necesario hacer un cabildeo en el Congreso local para resolver el tema del refinanciamiento. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.